Vamos a hablar de un tema que preocupa y mucho, y es el de los alquileres. Se conocieron los índices de aumento del primer trimestre de la Dirección General de Estadística y Censo de la Ciudad. Dio a conocer números que si vos estás alquilando en la Ciudad de Buenos Aires, no te estoy contando nada, pero que pone en cifras lo que ha sido el aumento. Estamos hablando de un 34,3%, sobre todo en los departamentos más chicos. Y se dio a conocer cuáles son los barrios más caros. Palermo está encarando este índice para dos ambientes con 16.199 pesos. Le sigue Núñez con 15.265 pesos. Cuesta alquilar un departamento en esa sorda. Si nos vamos a Caballito y a Devoto, va a andar en los 13.000 pesos, que es un precio intermedio. Y ya para lo que son los barrios más económicos, Floresta, Flores y Barraca, que hablan de un precio de 11.644 pesos y 11.318 aproximadamente. En los departamentos de 1 y 2 ambientes es donde se vio el mayor incremento. Y también hay que hablar de lo que es la brecha entre el departamento más caro, que se puede encontrar en Palermo, y el más barato, que se puede encontrar en la zona sur de la ciudad, en la cual habla de una brecha del 52%. A mucha gente le cuesta hoy poder llegar a pagar el alquiler. Muchos tuvieron que o mudarse de barrio o cambiarse a un departamento más chico. Y los que ya no tenían esta opción, terminaron en la calle. Por eso es que vamos a hablar con Federico Muñoz. Fernando, perdón, Muñoz, él es de la Defensoría de los Inquilinos. Vamos para conocer cuál es la situación que ustedes ven todo el día en el contacto directo con los inquilinos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estaba viendo el informe. En realidad tenemos que tener en cuenta que el 75% de la oferta está concentrada en los barrios más caros. Claro, es un dato importante. Los primeros que estaba nombrando. Esto es en Belgrano, en Vidurquiza. O sea, porque en el caso de la zona sur no llega ni al 1%, digamos, de la oferta. O sea, es muy difícil encontrar un departamento en la zona sur en alquiler. En general es una T, es una letra T, que está formada desde Vidurquiza, Retiro, digamos, toda la zona norte y Caballito y Almagro. Ahí es donde está la oferta más concentrada. Son los barrios, además, más caros. Por eso un bono ambiente hoy está más o menos en un promedio de 12.000 pesos en la Ciudad de Buenos Aires y 14.000 en los ambientes. Pero además estamos viendo otra realidad que va increciendo, pero permanentemente, que es que en realidad en 400.000 inmuebles más o menos que hay alquilados en la Ciudad de Buenos Aires, 250.000 son de estos convencionales, estos que son para vivienda, estos que recién mencionábamos. Pero después hay otro mercado que va creciendo exponencialmente, que es el mercado del alquiler temporario. Ese está prácticamente un 60-70% más de los precios que recién habías dicho. Esto es lo que se alquila por semanas o por meses. Cuatro de cada diez avisos. No es por semana. Se está alquilando por 12 meses, por 6 meses. Se está aprovechando muchísimo, digamos, todo lo que es la demanda que hay de gente que no tiene o trabajo registrado. Esto es que no puede demostrar con recibo de sueldo que gana aproximadamente 3 veces más que el alquiler que va a pagar. Que eso es lo que se pide, lo que se exige, digamos, para alquilar una vivienda de dos años. O gente que no tiene garantía propietaria de un familiar en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto obviamente es mucho más caro. O sea, que el mercado de alguna manera va aprovechando, es casi 70% más. Si un bono ambiente está 10.000 pesos, si uno lo tiene que alquilar temporario por 6 meses, tiene que pagar 17.000 pesos. Las expensas son iguales. Representan prácticamente 25 a 30% en todos los departamentos. Digo que son iguales porque los edificios son los mismos. No son edificios especiales para turistas que pueden tener algún servicio adicional. Son los edificios convencionales de vivienda. En un edificio puede suceder que yo viva en un departamento alquilado por dos años y esté pagando 11.000 pesos. Y mi vecino en la misma superficie, en la misma antigüedad, en el mismo edificio, esté pagando 18.000 por 6 meses. Y se lo renuevan. Además, él paga comisión inmobiliaria, cosa que está prohibido en la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de los que alquilamos vivienda, que la tiene que pagar el propietario. Lo que sí no le piden es garantía. Por eso digo que se va construyendo, a medida que el mercado expulsa, digamos, aquellos que no tienen ingresos registrados o que no tienen garantía propietaria, les dicen que no pueden alquilar. Por otro lado, fue abriendo otra puerta, que es el alquilar temporario. Que es un gran negocio que mueve miles de millones de pesos en la Ciudad de Buenos Aires. Pero Muñoz, en la ley que está vigente en la Ciudad de Buenos Aires, ahora, para aquel que no tiene garantía, no tiene la posibilidad de... Bueno, ya está. No, no me quedo en la cámara. Lo voy a ver a Confe el sábado, por supuesto, a la mañana de temprano. A Domni, a Canaletti, a toda la banda. Da Nico Singer, creo que viene, o Ruz City, no sé quién viene. Ahí está Nico Singer, impecable, como siempre. Todo el equipo está pasando listo para arrancar. ¿Ya están listos? Porque hay mucho todavía por contarles en TN. Nosotros hemos dado todo. Ajá. Y mañana volvemos, ¿no? Sí. ¿Dos de la tarde? Bueno, que juntemos de acá mañana. Y vamos a tener mucho, seguramente. Quédense en TN, por supuesto. Chau. Hasta mañana. Chau. Damos vuelta a la página y tenemos que hablar de economía puntualmente. ¿Qué sucedió con un mercado financiero que hoy, podemos decir, estuvo calmo? La noticia del día viene por el lado del dólar. En principio te voy a mostrar en pantalla la cotización del cierre. 45 pesos con 96 centavos. Esta es la cotización del dólar. 17 centavos por debajo del cierre de ayer. El dólar bajó un poco acoplado también con lo que sucedió en los mercados internacionales. En donde hubo mayor calma, hay que decirlo, porque el mercado internacional condiciona a nuestro mercado y a todos los mercados emergentes, sobre todo cuando hay noticias de Estados Unidos y su situación comercial con China, su situación comercial también con México ahora. Bueno, calma en el mundo financiero que nos beneficia a los argentinos, por supuesto, y a nuestros índices. Y fíjate lo que pasó también con el riesgo país. 970 puntos básicos. No hay nada para festejar. La realidad es que nuestros países vecinos tienen muchísimo menos de riesgo país. Pero tenemos que decir que ayer había traspasado los mil puntos. Y era el riesgo país más alto de la gobernación de Mauricio Macri. Con lo cual, el mercado financiero empezó a mirar de cerca si esto era solo un componente de lo que pasaba a nivel internacional o si en verdad también había algo conjuntural. Estamos en plena etapa electoral en donde la realidad es que cualquier noticia que tenga que ver con candidatos, encuestas y demás, hace un tipo de impacto en el mercado financiero local. Pero te quiero decir que el riesgo país, que te decía antes, se quedó en 970 puntos básicos, tuvo una baja del 2,4% en el día de hoy. Ahora bien, sigue siendo elevado. La buena noticia es que bajó, pero sigue siendo elevado. Y lo que están diciendo en el mercado financiero local y lo que espera también el gobierno, el propio gabinete, es que gire en función de lo que suceda también con la alianza que se pueda tejer electoralmente, la oposición, la propuesta que pueda tener. Y sobre todo, con un eventual futuro de Argentina en donde los números no son tan simples para ningún gobierno que siga en el año 2020. ¿Por qué nos importa el riesgo país? Porque este año no es necesario, pero el año que viene habrá que tomar deuda. Y el riesgo país lo que te marca es el costo, la sobretasa o el costo argentino cuando una empresa o un país tiene que endeudarse en el mundo. Lo cierto es que hasta acá llegamos con el repaso de hoy. Pero tené presente que dólar calmo, también con lo que pasa en el mundo, y el riesgo país bajó, un poco condimento también de que hubo un beneplácito internacional y una tregua en Estados Unidos. Gracias, Marce. A ver, Marce, para el número oficial hay que esperar hasta el 13 de junio. Pero don Orlando Ferreres tiene un número. Sí, y de hecho, hay que decir, es una consultora muy estimada y seguida por el propio gabinete. Son esos papeles que siempre están en los despachos económicos. Por eso la tomamos y te la contamos. Esta estadística de Orlando Ferreres está dando 3,4% de inflación para el mes que acabamos de cerrar. Es una inflación que en realidad no marca una desaceleración frente al resultado de abril. Una estabilidad. Sería equiparar lo mismo que se había logrado en abril cuando el equipo económico, por supuesto, se propuso ir desacelerando el ritmo de inflación. Es decir, que mes a mes veas un índice que sea cada vez más chico. ¿Qué hay que decir de esto? En principio que algunas consultoras caros lo que hicieron fue tal vez darle mayor entidad o mayor peso en la medición a lo que fue el incremento de las prepagas. Eso por un lado. También hay que ver qué incidencia proyectan sobre lo que es el rezago de la temporada, es decir, el costo del calzado, de la indumentaria, que algunas, digamos, que subestimaron en el mes de abril y por eso estuvieron en abril midiendo una inflación que finalmente fue menor al índice oficial. Todo eso a veces se corrige mes a mes. Por eso, aunque sea una mínima variación, es importante conocer cuál va a ser el resultado final que, como decías, recién hay que esperar hasta el 13 de junio. Por lo pronto, 3,4%. Explicado por prepagas, explicado también por el costo de los alimentos. Pero ahí te quiero hacer una consideración. Fíjate qué paradoja. Otras consultoras como Ecolatina o EcoGo están dando para este mismo mes, mayo, 3,1%. Ahora bien, ¿en dónde está la diferencia? En ninguna de estas inflaciones relevadas, la diferencia está por el lado de alimentos y bebidas. Podemos decir que esto es algo bueno u optimista. Todas están dando más o menos una inflación del 2,5%, exacto número para la medición de bebida y de alimentos. Es decir, inflación, la que importa, la que todo el mundo consume, estaría dando para prácticamente todas las consultoras privadas 2,5%. Eso sí marca una desaceleración importante con respecto al mes pasado. Yo tengo una pregunta, ¿por qué las prepagas siempre consiguen al menos ponerse a tiro con la inflación? Es una buena pregunta. Es una incógnita, francamente, porque es consistente, además, venga la administración que venga, ¿no? Sí, digamos que es un sector que no pierde frente a la inflación. No pierde nunca. O por lo menos empata, es lo que podemos decir en función de los aumentos proyectados, programados y lo que venimos revisando de mes a mes, incluso de los años anteriores. Es una muy buena pregunta para la Secretaría, la Superintendencia de Salud, ¿no? Revisar un poco eso, sobre todo cuando el sistema de salud público está desbordado y muchas familias hacen un esfuerzo enorme por poder pagarse ese privilegio de ser mejor atendidos o por lo menos tener algún tipo de consideración extra en la atención en el sector privado. Digamos que quien elige destinar dinero a la educación privada o a lo que es la salud privada, hoy en Argentina muchas veces se hace porque colapsó el sistema público y como el gobierno, los gobiernos, el anterior tampoco, ha podido dar respuesta a eso, a lo que es hoy entrar a un hospital y darse cuenta que a veces hay kilómetros de personas esperando para una guardia para ser atendido, haciendo trasnoche en los hospitales, es lógico que el que tiene la posibilidad de pagar un poquito vaya al sector privado. Ahora bien, si el sector privado de salud se pone tal elitista, ¿quién va a hacerse cargo después de la gente que salga expulsada del sector privado? ¿Y quién va a poner la lupa también sobre los planes low cost? Es para seguirlo de largo, Marce, seguimos.